Visitamos el mercado Las Changueras aquí en Mazatlán, Sinaloa y nos trajimos un poco de camarón y la verdad que están bastante buenos, camarón cafés de mar a todas las personas que quieran y deseen cuando vengan a Mazatlán quieran preparar, ya ven que por ahí consiguen casas de renta consiguen apartamentos de tiempo compartido que tienen cocina, quieren preparar un sabroso, delicioso y suculoso ceviche pues ahí encuentran ahí con Las Changueras ahí encuentran de todo todo el producto que necesitan para un ceviche así es, para lo que quieran comer y así quedan muy buenos días para todas aquellas personas que quieran venir aquí a probar y comprar unos muy buenos mariscos estamos en Mazatlán, acá en Las Changueras aquí puro producto de calidad, puro producto fresquecito, nuevecito y pues tenemos de todas las salsas también ¿cuál no deberían de faltar? las camañangas, aquí las tenemos en venta la negra y la roja y de todos colores y todos sabores para que quieran comprar, aquí en Las Changueras aquí los esperamos para que vengan y compren de todo tipo de mariscos que quieran si algún día visitas Mazatlán no dejes de venir quieres de leitarte un buen marisco, un buen pescado, un buen camarón aquí con Las Changueras puedes encontrarlo quieres preparar algo ¿qué es señora? aquí mire ¿se intimida o qué? no, nada de eso ¿nada de eso? ¿todo bien? nada de eso así es esa gente positiva es la que queremos finalmente 100% 100% de hueso colorado ¿cómo anda el precio del camarón señora? tenemos de 180 tenemos de 150 tenemos jumbo grande ¿este cuánto vale? este vale 200 mire ahí está mire ¿y este es el mismo? este es más chico es 30-40 la medida ¿y este? este es 30-40 este es 20-30 ¿y este cuánto vale? 180 y 200 pesos ¿y ese? este vale 180 cebichero o bochilero este vale 200 de estero ¿qué medida es ese? 41.50 se lo marco y este es de mar 41.50 pero de mar se pasó tantito se lo marco ¿cuánto vale ese señor? ¿cuál? este vale 200 pesos de mar ¿y el callo ese? el callito vale 500 ahí está 500 ¿tócalo? ¿es callo de qué? se ve macizo callito de perla ¿y la langosta? a 350 la langosta ¿cada pieza? el kilo ¿350 pesos el kilo? el kilo ahí está ¿por qué no la venden tan caras en otros lugares? ¿por qué estamos donde producen? ¿el parro? 120 ¿120 el kilo? ya limpio ya limpio especial para la fritanga hay pulpo hay fileta hay colita de langosta hay fileta hay colita de langosta estas son las colitas de langosta ¿cómo las damos a hacerlo? a 500 la colita de langosta ¿el kilo? el kilo ¿por qué las dan tan caras en los cumulares? pues ya ves es que si tiene muy buen precio la verdad que si está barato pero aquí está barato estamos diciendo el precio que está barato aquí ahorita sí la verdad que la langosta un mes más esta fue ya costando mil pesos ¿el kilo? el kilo ¿y por qué un mes más? porque ya se cierra y no hay langosta ¿estas las sacan aquí mismo en la costa? sí bien frescasitas ¿y las salsas tienen de todas? de todas de las que me busquen allá está ¿cuál es el kilo de este? vaya aquí señora ¿le preguntan? señora ¿el kilo de este cuánto lo tiene? tiene 2.40 mica ¿2.20? ¿2.20? vamos a seguir este es un mercado muy completo es donde pueden encontrar todos los que gusten los mariscos miren la chulada de camarón de del tamar ¿y para qué es ese? pues allá nosotros conocemos camarón es camarón piojo para camarón café camarón piojo camarón piojo sí eran los guachos y déjame decir para el ceviche para el ceviche para el ceviche no hay como ese es este para los ceviches que queda elegante muy bueno va a llevar camarón vamos a llevar unas 2 cubetas señorita ¿quién es la que tiene los mejores precios aquí? yo jaja allá te da nada ándale ¿y usted qué oiga? yo soy la que tiene los precios nuevos mejor que todas ¿usted es la que tiene los mejores precios que todos? mentira todas las vendemos en uno ¿todas tienen buenos precios? todas las vendemos en uno oiga oiga no se pelean nunca entre ustedes diario ah sí ¿por qué? la jaiba a 120 a 120 el kilo a 120 el kilo vaya 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 pues ahí está mira que es esto gordo que es este pescado este es coconut es como el que te enseñe ayer es la patina ¿que es la angota chica? ¿y el otro ese? como el parco este allá nosotros lo conocemos como el roncacho de piedra ¿como le llaman a ese? Mojaca ¿mojarra? ¿que es camarón señor? si es bueno continuamos pues como les vuelvo a decir la azorca mira la madre ¿a cómo es el kilo de este señor? 250 y pimiento por la hija para que es la de langosta si perfecto es acá amigos todos los que quieran venir mucho material muchísimo y la verdad lo que se ve mira fresquecito el camarón el color del camarón mira ahorita nosotros vamos a ir a acá todavía están hay mucho hay mucho este camarón este camarón no es de la región de aquí no lo creo ¿de donde lo traen? de Tampico ¿de Tampico? ¿como le llaman a este camarón? camarón acú grande azul miren el color de este camarón para que lo vean y este peo es ese semento es muy bueno cocido Lorenzo ese semento agarra un color colorado ¿como tiene este señor? 190 190 190 es la misma es la misma tamaño ahí está miren nuevamente le decimos nosotros lo vamos a llevar así pues llevaremos de este para cocer así a mi me gusta de este tamaño para cocer de este vamos a comprar ahorita eso vamos a llevar ahorita para cocer para cocer y le vamos a mostrar miren es un mercado muy completo de mariscos si de cochinangos exclusivamente miren este es el que anuncian las galletas saladitas de cochinangos anda miren está bonito no sabe? está muy bonito está muy bonito está muy bonito ¿cuánto vale el kilo de este señor? 130 el kilo 130 este es nublarejo mira este nublarejo ahí está nublarejo ¿cuál van a llevar esto? que cosa bueno vamos a a pedir un poquito de camarones a ver cómo sale cocido ya un kilo de piojo por favor y a como tienen los precios de la salsa señor? diferentes precios tengo de 25 tengo de 35 por ejemplo ¿a cómo va a darse la cañita? 55 pesos la cañita ¿y camereña? a 55 orale de piña de jota de carne de mostilla y de pajarón oye 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 de carne cosilla camarón piña y elote piña y elote oye oye aquí está muchísimas gracias muchas gracias señora miren aquí enfrente y con esta señora un señor que tiene un puesto de mariscos se llama restaurar una palapa ¿qué robes? ¿cómo andan? ceviche al 100 ¿y esto de cómo los vendes? la docena 150 la media 100 media docena 100 la docena 150 y la docena 150 ¿qué más venden? ¿qué más ofreces? ceviche de camarón mocajetes ¿y de calidad lo mejor? lo que coma pescado zarandeado vamos pescado zarandeado también ofreces? frito empanizado almojo de ajo camarones camarones con todos los poderes si todos los poderes del mundo seco si tenemos una chancita un ratito más porque andamos bien desayunados ya que se nos baje un tanto más la potencia para venir a agarrar poder aquí con ustedes a pegarle aquí ¿vale? hierro bueno pues después de haber comprado el camarón con las changueras aquí vino a parar este es el color del camarón así queda colorado colorado para que los pintan por eso me gusta este tipo de camarón a mi este camarón cafés este camarón de mar que está muy sabroso un toquecito de salecita no más y a disfrutarlo va mi compa rosario así es era salsita molcajeteada unos chiles especiales con esta salsita que nos hicieron molcajete aquí para bañarlos y mmmm papá mmmm 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 esta agresiva esta agresiva pero muy buena muy buena muy buena muy buena ahí en el mercado de las changueras ustedes para que le caigan aquí en Mazatlán tienen muy buenas ventas de mariscos miren este camarón que fuimos y compramos ahí en la mañana como dijo la muchacha ahí que nos atendió recién llegados y tienes toda la razón y como esta picoso Rosario? bien picoso esta bien rico pero esta picoso esta picoso picoso pero agradable es bueno buenisimo fin de semana el cuerpo lo sabe y hay que pasarla bien ahhh